¡Wow! ¿Tú viste a esa chica caminar en bikini en la playa? Tremendo problemas, qué curvas y una sola raya ¡Falamino! Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Cada vez que yo te veo no lo puedo creer Tienes unas piernas como para amor Con esa mini palda tú puedes demostrar Que cuando yo te veo yo quisiera gritar Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Recuerdo cuando te vi nadando en la playa Tu rico bikini todo en una sola raya Los hombres por ti perdían la razón Por eso eres tú la chica de mi canción Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ya estoy como tu caminada, tu cocinada Cuando yo como contigo nunca queda nada Eres como tú la reina de la parada Cada parte de tu cuerpo es como una ensalada Si yo no te pruebo a tiempo yo pudiera morir A lo afrodisiaco no me puedo resistir Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Nanananananananananananana Chicas quiero saber si le gusta la fruta Nanananananananananana Chicas hasta la mano y grita cual te gusta Aquí nada termino no hace mucho en peso Para toda la chica que yo le estoy cantando Y cada vez que yo la veo me patina el coco Me gustan tus curvas me gusta tu cuerpo Nanananananananananana Chicas quiero saber si le gusta la fruta Nanananananananananana Chicas alza la mano y grita cual te gusta Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Cada vez que yo te veo no lo puedo creer Tienes unas piernas como para morder Con esa mini falda tu puedes demostrar Que cuando yo te veo yo quisiera gritar Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Recuerdo cuando te vi nadando en la playa Tu rico bikinito de una sola raya Los hombres por ti perdían la razón Por eso eres tu la chica de mi canción Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Si así como tu caminada tu cocinada Cuando yo como contigo nunca queda nada Eres como tu la reina de la parada Cada parte de tu cuerpo es una ensalada Si no te pruebo a tiempo yo pudiera morir A lo afrodisaco no me puedo resistir Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy Ven aquí con papá chica sexy Suculento en cuerpo me tienes crazy No, 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 no Chicas, quiero saber si les gusta la fruta No, 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 no